Ya cuantas veces me has pedido que la vaya a visitar Las mismas que me he detenido porque no te quiero faltar Pero ahora si voy a decidirte espero que lo entiendas bien Atiéndemela no se fruto o ya no voy a responder Atiéndela cabrón, atiéndela o después ya no te quejes Papapachala cabrón no te apendejes Que no se fruto o ya no voy a responder Atiéndela no te apendejes Atiéndela no te apendejes